¿Sabes qué es el ácido elérgico? El ácido elérgico es una de las maravillas que tenemos aquí en Morelos. Es uno de los ingredientes que tenemos en las frambuesas azules y en frambuesas negras que solamente se cultivan aquí al lado de Tepoztlán. Ayuda en la prevención y en la cura de enfermedades crónicas como el reuma, como la artritis, que limpia la sangre. Es la maravilla para todo el sistema gastrointestinal. Cuando la flor todavía no está abierta, tiene todas las propiedades de protección contra las enfermedades porque así tiene el más alto contenido de ácido elérgico. Soy Yasmin. En esta ocasión los saludo desde mi casa, que es la de todos ustedes. Dándoles una buena nueva y ofreciéndoles un producto que me ha beneficiado enormemente. Es un producto saludable, un producto bioorgánico. He bajado cuatro tallas. Se ha reflejado en la queratina del cabello, en la energía de mi cuerpo. La planta está certificada por la Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, que no contiene ningún virus. También las universidades de Ohio han certificado que los ingredientes, la antocianina y el ácido elérgico, son los ingredientes más potentes para evitar inflamaciones crónicas y degeneraciones de células. Categóricamente les puedo decir que el producto me ha beneficiado al 100% porque a la hora de evacuar siento una fuerza mucho mayor, no tengo tanta dificultad. Otra de las grandes ventajas en mí, pues el cutis, la calidad del cabello, no se me han caído como he visto a veces un poco las pestañas, las uñas las tengo muchísimo más fuertes y sobre todo tengo más energía. No es un producto caro. Me he encontrado gente que hace tres, dos años no he visto y ahora que me dijeron Yasmin, te veo como hace seis años, pues ojalá que me siga viendo igual. A sus órdenes, hasta luego, soy Yasmin Ramos. Chao.